Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy continuamos con esta serie sobre Docker y en los dos videos anteriores aprendimos a instalar primero Docker en Debian, luego aprendimos a explorar la documentación de Docker y cómo obtener información sobre esta tecnología. Pues en el día de hoy vamos a la parte práctica, a una de las partes fundamentales de Docker y es a la creación de contenedores, que es el objetivo fundamental de esta tecnología. Para crear los contenedores se usan imágenes, imágenes predefinidas en las cuales ya viene pues un sistema operativo y una aplicación. Bueno, para poder instalar un contenedor necesitamos un repositorio o un registro de Docker. El registro principal y oficial de Docker está en HubDocker. HubDocker aquí está. Sería Hub.Docker.com. Aquí podemos encontrar varias imágenes ya construidas y podemos usarla. Y por ejemplo, en el día de hoy, en este video, vamos a instalarnos el servidor web Apache y vamos a ejecutar un contenedor. Para ello yo tengo creada una máquina virtual en Debian, con Debian y ya tengo Docker instalado como lo hicimos en el primer video. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, en el enlace a mi blog LibreVite.net. Antes de buscar la imagen en Hub.Docker.com, ¿se puede buscar por la línea de comando? Sí, sí se puede buscar por la línea de comando, pero yo recomiendo usar el sitio web de HubDocker.com. ¿Por qué? Porque allí vamos a tener una información más detallada. Vamos a buscar, aquí tenemos esta imagen, tenemos esta imagen como pueden ver, y la puedo usar. En cambio, si vamos a buscar por esa misma imagen aquí, vamos a buscar HTTP, que sea la imagen oficial como pueden ver acá. Me llama la atención de que antes no me aparecía pantalla completa y ahora sí no. Creo que tenía un menú por acá. Entonces les decía que aquí me da mucha más información que desde la línea de comando. Por eso yo casi siempre uso el sitio en lugar de la línea de comando para buscar, explorar las imágenes. Bueno, pues esta es una imagen que me permite ejecutar un servidor web, en este caso el servidor web Apache. Y bueno, aquí tenemos una referencia breve de esta imagen. No todas las imágenes contienen documentación. Aquí en el caso del servidor web Apache está bien documentado. Y podemos guiarnos también por esta documentación. Pero en el caso de otras imágenes puede ser que no tenga incluso documentación porque son imágenes quizás personales, son imágenes que no tienen esa popularidad y digamos que no son imágenes oficiales. En cambio, esta es una imagen oficial. Podemos ver aquí que además tiene varios tags. ¿Qué son los tags? Son como versiones, construcciones del mismo servidor, pero con diferentes características para diferentes plataformas como lo podemos ver aquí. Si queremos descargarnos la última versión del Apache, bastaría con hacer un Docker Pool HTTP de 2.latest en este caso. Pero ojo, que aquí solo me está haciendo el Pool, no me va a ejecutar un comando. Y podemos ejecutar el servidor web Apache y además podemos pues también descargarnos la imagen a la misma vez. Lo vamos a ver ahora. Vamos a ver esta parte práctica. En cambio, aquí podemos especificar que yo quiero que la imagen del servidor web Apache usa Debian 12. En este caso BookWorld usa Debian 12 como base para crear esa imagen. Es decir, el servidor web en realidad se estaría ejecutando sobre una imagen de Debian 12. Aquí, por ejemplo, podemos descargar una versión específica del servidor web Apache y así con todos los demás tags. Aquí podemos ver también, esta es genérica. Tendríamos que buscar sobre qué sistema operativo está construida la imagen, pero casi seguro está sobre Debian. Y así puede explorar todas estas imágenes, incluso descargarse una versión específica del servidor web Apache. Y esta es otra ventaja de los contenedores, que me permite probar varias versiones de una misma imagen, de una misma tecnología, mejor dicho, porque las imágenes, las diferentes versiones son imágenes diferentes, aunque compartan una imagen base. Dicho esto, pues vamos también a la parte del resumen. Podemos ver aquí información adicional, que es lo que es el servidor web Apache. Tenemos también videos aquí en el canal sobre servidores web Apache. Tenemos también en el blog Librebyte.net entradas sobre el servidor web Apache. Y bueno, aquí, por ejemplo, también nos dicen ya cómo construir una imagen personalizada, pero ojo, esto no lo vamos a ver en el día de hoy. Estos son temas un poquito más avanzados. Pues, ¿cómo puedo ejecutar una imagen? Bastaría, digo, o ejecutar un contenedor. Bastaría ejecutar, por ejemplo, este comando que está acá. Este comando que está acá. Donde por, donde las opciones especificadas, pues aquí me dan muchas más opciones. Yo quería hacerlo, pues quería solamente descargarme la última versión del servidor web Apache. Vamos a ver. Yo lo voy a hacer, voy a hacerlo ahora. Y luego voy a explicar un poquitico sobre este comando que está aquí. Este comando que está aquí. Pues tenemos más cosas. Hay muchas, muchas más cosas acá. que nos lo explica muy bien, pero que muy bien. Aquí tenemos las variantes de las imágenes, como les comentaba anteriormente. Incluso hay una variante que usa Alpine Linux en lugar de Debian. Casi estoy, bueno, aquí está bien. Aquí lo dice. Que usa Debian, casi seguro estoy, usa Debian como base para construir las imágenes del servidor web Apache, pero también usa una variante con Alpine Linux. Pues, que decirle, que decirle, bueno, vamos a ejecutar, vamos a ejecutar, vamos a ejecutar, vamos a ejecutar el comando este que está aquí y lo voy a explicar. O hago una cosa mucho más fácil. Que es ejecutar el, solamente el, el contenedor para ver. Bueno, vamos a ejecutar la última versión. Vamos a ejecutar la última versión. Docker Room. Claro, puedo, debo ejecutarlo con sudo. Puedo quitar el sudo. Si lo puedo, puedo prescindir del sudo. Pero para ello, para prescindir del sudo, tengo que modificar el usuario actual y agregarlo al grupo Docker. Al grupo Docker, agregar LibreBuy. Pero ojo, que esto conlleva un riesgo de seguridad. ¿Cuál es el riesgo que conlleva? Pues, por aquí le puede estar dando permisos de root al usuario LibreBuy a la hora de montar, por ejemplo, un directorio determinado como pudiera ser el directorio ETC del POS. ETC, si monta el directorio ETC. Pero estos son temas un poquito más avanzados. Lo voy a comentar brevemente. Si monta el directorio, por ejemplo, ETC del POS, de donde se instaló el Docker, donde está ejecutándose el engine de Docker y lo monta en el contenedor. Y lo monta por defecto con las opciones por defecto. Los permisos por defecto le pueden hacer un ataque de superficie. ¿Qué es un ataque de superficie? Que como probablemente muchas imágenes o muchos contenedores se ejecutan con el usuario root, entonces le está dando permisos a este usuario LibreBuy. Le está dando permisos para que modifique el directorio ETC. Eso se llama ataque de superficie. Pero son temas mucho más avanzados. Lo importante es que si monta un directorio, por ejemplo, como ETC, directorios que son importantes, siempre al final póngale la opción RO que lo montaría como solo lectura y así se evita el ataque de superficie. Pues dicho esto, vamos a crear nuestra primera imagen, pero primero debemos reiniciar. Si no hace esto, pues siempre debemos usar sudo. Si no, al no ser que ejecute el docker como rootless. Pero estos son temas más avanzados. Bien, vamos a hacer un reboot. Pues acá no, claro, no hay un reboot porque no es un usuario. Vamos a hacer un reboot. Vamos a esperar un ratito para conectarnos de nuevo a la máquina virtual. Vamos a ver. Para conectarnos a la máquina virtual. Acá voy a hacerle un pin. Para saber cuándo está disponible. No debe demorar mucho. Para conectarnos, ya está la máquina virtual. Para conectarnos a la máquina virtual y ejecutar nuestro primer contenedor. Vamos allá. Vamos primero a ejecutarnos para conectarnos vía SSH. Y ahora sí, vamos a ejecutar nuestro primer contenedor. ¿Cómo podemos ejecutarlo? Simplemente haciendo un docker run. Por ejemplo, en este caso, httpd. Y me va a descargar la última versión. Nótese que me está descargando la última versión. El latest de la imagen httpd. Y me va a ejecutar ese. Esa es el contenedor basado. ¿En qué? Basado en la imagen httpd. Como podemos ver, aquí tenemos ya ejecutándose el último contenedor. Me dice que el servicio aquí se está ejecutando. Bueno, unos mensajes, unas advertencias. Pero lo más, bueno, la versión del servidor web Apache. Pero lo más importante aquí, lo más importante aquí es que prácticamente no podemos hacer nada con este servidor. ¿Por qué? Porque este servidor web realmente está ejecutándose en un contenedor. Y solo, solo serviría para ejecutar cosas que estén dentro de ese contenedor. Por ejemplo, para poder acceder al servidor web como tal, vía URL, tendríamos que estar dentro del contenedor. Fuera del contenedor, ese servidor web no se ve. Entonces, prácticamente no tiene objetivo. No tiene objetivo. Por lo tanto, yo le voy a dar control C para ver cómo podemos arreglar esto. Para ver cómo hacerlo útil de verdad. Pues, vamos a continuar y vamos a ver, por ejemplo, las imágenes. Ya vamos a estar explorando los comandos de Docker. Aquí tenemos la imagen del servidor web Apache con la última versión. Con este tag que quiere decir que es la última versión. Tenemos el ID de esa imagen y, bueno, cuándo fue creada esta imagen y el tamaño de esta imagen. Ahora sí, vamos a tratar de hacer útil, de hacer útil al contenedor que creemos. Pero antes vamos a ejecutar Docker PS comandos que vimos en el video anterior. Y aquí, pues, no nos muestra nada porque no tenemos un contenedor ejecutándose. PS, así, por defecto, solo nos muestra los contenedores que se están ejecutando. Para mostrar todos los contenedores, ejecutamos PS-A. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que hay dos Hello World, dos contenedores que son Hello World. Por defecto, podemos ver que el nombre del contenedor es un nombre aleatorio. Podemos modificar esto, lo vamos a ver ahorita. Y para eliminar, por ejemplo, este contenedor, ¿puedo modificar un contenedor? Sí, lo puedo modificar, pero casi siempre es mejor eliminarlo y recrearlo con las nuevas propiedades. Los contenedores son volátiles. ¿Qué quiere decir que son volátiles? Que una vez que usted lo elimine, se pierde todo lo que había dentro de ese contenedor. Es el objetivo de esta tecnología. ¿Dónde puede ver eso? Por ejemplo, en un contenedor de base de datos. Creó un contenedor de base de datos. Llenó la base de datos de ese contenedor. Lo eliminó y perdió los datos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, una opción es usar volúmenes, que los vamos a ver también ahora. Y la otra es, cada vez que cree el contenedor, ejecutar un script antes de iniciarse, para que llene, o después de iniciarse, mejor dicho, el contenedor, para que llene la información. Pues acá estamos. Vamos a eliminar este contenedor que está acá. Este contenedor lo hacemos con docker-rm y el nombre del contenedor. Vamos otra vez a ejecutar la lista de contenedores. Ya no lo vemos aquí. Y ahora sí, vamos a ejecutar. ¿Se puede ejecutar el contenedor de una imagen basado en una imagen descargada? Sí, por supuesto. Si yo ejecuto este comando de nuevo, me va a usar esta imagen. Incluso si yo digo docker-rm, y aquí estoy haciendo ya un mapeo de puertos, donde le estoy diciendo que el puerto 80, 80 del host o el puerto 80, por ejemplo, del host se mapea al puerto 80 del contenedor, le paso que en mi contenedor se va a llamar, yo le quiero poner así, apache-web-server, web-server, le voy a poner así, apache-web-server, y pues ya con esta información, por ejemplo, vamos a ejecutarlo. Dice que nos encuentra, menos name, ahora sí. Ya, tenemos mapeado, mapeado el, como podemos ver, ya tenemos mapeado el puerto 80 del host al puerto 80 del contenedor y ahora yo le hago control-c y busco otra vez con ps-a porque no se está ejecutando. Vemos que el nombre es apache-ws. Acá, bueno, no hay puertos mapeados. Sí, debería haber puertos mapeados acá, pero no, por lo que veo no, no sé si es porque no se está ejecutando o porque se detuvo, el nombre es el mismo, ya se está ejecutando, usó la imagen, la imagen que estaba descargada. Nótese que no hizo una descarga de la imagen de la última, la última versión de esa imagen y no me ejecutó estos pasos que están acá. Bueno, quería ver, vamos a ver, quiero ver la IP de esta máquina virtual que es la 192.168.100.204. Vamos a ejecutar de nuevo. Ahora, para ejecutar un comando sobre un contenedor que ya existe, bastaría ejecutar docker-run y el nombre del contenedor, en este caso sería apache-ws. pues no. En este caso no sería run, sería ace. No, tampoco es ace. ace es para ejecutar un comando, es start. Ahora sí. Pues me inició el contenedor y me lo ejecutó. Vamos a ver, docker-ps, ahora sí se está ejecutando, está running, como pueden ver, está en foreground, como lo podemos ver aquí, y dice que está up. Se está ejecutando y el puerto, aquí pueden ver la redirección que hace de puerto, tanto IP versión 6 como IP versión 4. ¿Puede especificar una IP? Sí, puede especificar un IP. Sí, antes, antes ponemos, por ejemplo, antes del 80 aquí, en lugar de esto, ponemos, lo ponemos así, esta opción, lo ponemos así, por ejemplo, la IP que sería 192.168.100.100.204. 204.2. y de esta manera, bueno, ya se mapea a un IP en específico. Bueno, pues, acá tenemos y ponemos en nuestro navegador 192.168.100.100.2004. Debemos ver un servidor web apache. Aquí dice que funciona, entonces, está funcionando perfectamente. ahora como podemos ver dice que el comando se ejecutó en foreground que podemos hacer para ejecutarlo en background pues aquí en la imagen del contenedor como tal de Apache tenemos la solución menos t menos i t el nombre ya lo vimos el mapeo de puerto también lo vimos y faltaría bueno aquí faltaría esta opción de aquí que la voy a explicar ahora primero vamos a ver qué significa el menos d el menos d significa que es se va a ejecutar en segundo plano el contenedor se va a ejecutar en segundo plano qué es lo que es el menos i bueno creo que es interactivo vamos a buscar la ayuda para recordar menos i menos i menos i en este caso pues hay que buscar la información del run menos el y aquí buscamos menos i que es interactivo ok dice que se mantiene interactivo quiere decir que aquí en este caso específico en este caso específico del Apache pues habría que ver qué significa bien y el t es que vamos a buscar el menos t que al ok quiere decir que asigna un ttg asigna un ttg en resumidas cuentas vamos a ejecutar el comando porque puede tener alguna que otra connotación y vamos a ejecutar este este comando para ver qué nos hace vamos a ejecutarlo acá hacemos el run y como pueden ver dice que no se encontró la imagen 2.4 por lo tanto la está descargando la descargó y la descargó bastante rápido por qué pasa esto porque ya existía una imagen podemos ponerlo aquí existía esta imagen de aquí httpd esta mejor dicho es la última versión y comparten pues propiedades y entonces digamos que hay como una imagen que es base y es común a todas las imágenes y de esta manera pues se descarga mucho más pero mucho más rápido pues vamos a buscar a ver los contenedores que se están ejecutando y aquí por ejemplo esta imagen el nombre que le pasamos 47 segundos y hay una diferencia pues no hay una diferencia entre el comando que yo ejecuté y el comando que ejecutamos ahora no hay ninguna diferencia incluso podemos ver que los dos están ejecutando por gramo esto me dice que realmente pues no es que cuando le pasamos el menos de no es que el servicio se va a ejecutar en segundo plano porque ese no es el objetivo realmente en los contenedores los servicios deben ejecutarse en primer plano deben estarse ejecutándose no como un servicio como tal sino como si fuera un binario normal entonces pues acá no hay diferencia el menos i que es interactivo el menos t que usa un titillín y bueno en la práctica lo que quiero decir que en la práctica no hay mucha diferencia ahora si yo pongo pues acá en lugar de del puerto estándar pongo 8080 me va a funcionar bueno me dice que incluso está por piden y por viden por viden pues quiere decir que no tengo permisos y por qué pasa esto bueno pasa porque aquí hacemos un mapeo de volúmenes quiere decir que el directorio actual que sería aquí donde estoy se mapea a user local ht apache 2 ht2 ht ht docs está mapeado este volumen o sea es como montar un directorio del host en el contenedor y de esta manera pues lo hago mucho más fácil para trabajar porque por supuesto si no tendría que entrar al contenedor y desde allí pues crear mi sitio web y es muy incómodo trabajar así de esta manera por lo tanto el contenedor esta tecnología nos facilita montar un directorio del host en el contenedor y se hace de esta manera claro aquí puedes especificar cualquier directorio siempre que sea el camino absoluto y siempre que el usuario actual con el cual está ejecutando docker tenga permisos para acceder a ese directorio por ejemplo si yo hago aquí un nano index punto html y pongo bienvenidos a libre by podemos ver bienvenidos a libre by ok entonces dice que no 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 hay puede ser que esto puede pasar vamos a hacer un docker y así un docker stop docker stop el nombre del contenedor también pueden usar el id del contenedor vamos a hacerle un start y vamos a ver ahora pues no dice que él no se puede acceder a este recurso claro claro no user local pues sí debería permitirme 80 index punto html no hay permiso como podemos ver entonces los logs del contenedor pues simplemente con docker log y ponemos menos f y el nombre del contenedor también puede ejecutar el dice que no tiene acceso lo que es muy raro que user local apache 2 http htdocs index punto html no tenga permiso para acceder ahí es lo que me está diciendo que no tiene permiso y si debe tener permisos el servidor web apache quizás es porque claro aquí hay un problema de permiso por supuesto por qué pasa esto bueno pasa porque probablemente el servidor web apache se está ejecutando con el permiso de de con el usuario apache y tengan id diferente y esto es algo a tener en cuenta a la hora de usar la tecnología de contenedores porque si nos puede suceder esto ahora cómo podemos resolver esta situación bueno teniendo en cuenta esto de los permisos cambiando los permisos creando un usuario o reasignándole un lo el id al usuario apache que casi seguro se está ejecutando con ese el usuario en el en el contenedor creo que con docker top apache en el apache aquí está aquí está como podemos ver en o estrés 3w guión data se está ejecutando con ese usuario por lo tanto el podemos ver el proceso ahí vi también no quería ver esta parte quería cambiar más bien el id de ese usuario pero como podemos ver el id de ese usuario bueno vamos a aprender a cómo ejecutar un comando en el contenedor para ello ejecutamos un docker exe nombre del comando nombre del contenedor que sería guión apache guión apache guión app y aquí el comando cual el comando uid y el nombre de aquí hay que aquí hay que ver si está en user sbin claro lo que pasa es que me dice que no encuentra a ese user sbin uid no es que no es uid es id aquí está ahora sí ahora sí bien como podemos ver qué es lo que pasa para explicar el tema de los permisos qué es lo que pasa lo que pasa es que el apache el servidor web apache se está ejecutando va con este usuario 3w guión data y con este grupo también y entonces el usuario libre by se está ejecutando por supuesto con el usuario libre by y cuando hacemos un mapeo de directorio los permisos el id los id son diferentes como los id son diferentes cuando va a acceder al directorio como tal no puede acceder porque hay un problema de permiso realmente hay un problema de permiso y por qué no puede acceder bueno la respuesta está en l en l menos de punto que es el directorio libre by que es este que está aquí el directorio libre by sería este que está aquí este directorio y qué es lo que me dice aquí estos permisos bueno me dice que sólo el usuario libre by puede tener permisos a ese a este directorio que podemos hacer bueno como les decía podemos reasignar el id a a este usuario o eliminar y crear pero para eso habría que crear una imagen personalizada que no es objetivo del vídeo que es lo que podemos hacer bueno lo que podemos hacer por ejemplo es mapear 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 que es lo que podemos mapear podemos mapear en lugar de mapear el directorio actual mapear y para ello vamos a eliminar el contenedor primero ya estamos vamos a eliminar este contenedor vamos a eliminar este contenedor para verlo de forma práctica y yo creo que con esto ya vamos a terminar primero hay que decirle stop ahora sí lo podemos eliminar el contenedor y vamos a crear nuevamente nuestro contenedor y para ello vamos a ver si queremos algún html no tenemos nada en user charred pero y tenemos bar 3w tampoco tenemos bar 3w en el host y a decir echaré un encharé charé charé no tengo nada no tengo nada acá no tengo nada acá no tengo nada acá relacionado con html por supuesto que no tengo nada porque no tengo instalado ningún servidor web pero nos podemos crear por ejemplo en en crv vamos a poner así may y aquí si tengo que ejecutarlo como root sudomain menos pcrv y aquí voy a poner por ejemplo htdocs por poner un ejemplo aquí creo y ahora si muevo mi index.html a sv htdocs tengo que usar el sudo y lo próximo que voy a ejecutar es el comando y este que está acá ahí está como les decía no es tan importante incluso el menos d esto me hace falta el de it y aquí en lugar de esta de este camino que está acá le paso este que está aquí si no tiene espacio lo puedo no hacen falta las comillas y ahora sí debe funcionar bien se ha creado el contenedor la diferencia es que ahora me mostró el id anteriormente no me mostró el id cuando se ejecutaba el id del contenedor docker ps acá está lo podemos ver la redirección tenía que haberle hecho agregado la ip para para mostrar pero bueno ahora sí si yo pongo local house o aquí aquí bienvenidos a libre bar pues ya tenemos nuestro primer contenedor ejecutándose también hemos hecho algunas cositas con el servidor web apache si queremos si queremos incluso podemos especificarle una podemos especificarle ya esto son cosas más avanzadas pero podemos especificarle un fichero de configuración habría que buscar aquí en el servidor web aquí en este contenedor específico en esta imagen específica como agregar una configuración específica ojo que esto ya son cosas más avanzadas no yo me refiero a compartir un volumen para decir que dónde está la configuración esto habría que buscarlo aquí ok está aquí la configuración del fichero del servidor web está aquí por lo tanto yo pudiera montar además mi configuración local del apache digamos que en lugar de o además de montar este volumen también voy a montar un volumen adicional donde yo tengo mi configuración del servidor web apache y la monto donde la monto aquí en este puede ser aquí mismo en este directorio ahí va a encontrar la configuración y de esta manera también puedo personalizar lo que es la configuración del servidor web apache incluso aquí podemos ver cómo activar un certificado de seguridad y si puedo hacer muchas pero muchas cosas no obstante estos son temas más avanzados que iremos viendo a medida que avanza esta serie y nos vemos para seguir hablando sobre tecnologías libres espero que les sea útil este vídeo no 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 no